Toda la vida ha pasado. Ayer estaba platicando con un compañero de mi escuela que me decía, no vamos a decir nombres, ¿eh? Ajá. Pero me dice, recuerdo una vez a un gobernador llegar a una escuela y supuestamente entregar camisas a los chicos que iban a representar. No sé si era básquetbol o fútbol. Y se tomaron la foto, entregaron sus camisas y cuando se acabó, les dijeron, devuélvanlas. No, 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 no. Así, así. Entonces ya con eso creo que hemos dicho todo. Parece, y realmente parece que a veces solamente se habla negativamente y que siempre se diga solo lo malo y lo bueno no se reconozca. Pero lamentablemente, hablando hoy del deporte, hay más cosas malas que buenas que decir. Y eso yo creo que en algún punto le quita las ganas al atleta de seguir, pues, practicando el deporte. Las cosas buenas, eh, las estamos haciendo los particulares. Los que creemos que no necesitamos de un apoyo del gobierno para poder fomentar la actividad. No es que no se necesite. O sea, no es que no se necesite, claro, pero no es algo que nos va a parar. Claro. Porque si no, desaparecería. En este momento no habría deporte en el país. Sí, si dependiéramos totalmente del gobierno, tienes toda la razón. Exactamente. Entonces lo que queremos es seguir fomentando, hacer que más gente se una y que, pues, los niños no se queden sin esta práctica, ¿no? No. 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 No.